Tiene la palabra la diputada Alicia Fregonesa. Hola, buenas tardes. Primero agradecerte a vos Roxana, tener la posibilidad de tener este encuentro. La verdad que para los que elegimos y decidimos estar en esta comisión, lo que pase con toda la niñez y con toda la juventud, por supuesto con las familias, es algo muy importante, sobre todo en esta pandemia. Y agradecer también la presencia de la autoridad del CENAV, porque yo creo que son temas que tenemos que justamente trabajarlos con él y expresarle que desde ya me gustaría que podamos tener este vínculo y este diálogo a lo largo de la pandemia y después pensando en lo que va a venir, ¿no? La pos-pandemia. Que probablemente sea muy difícil, ¿no? Por todo lo que hablamos, que hoy no tenemos escuela, que los chicos van a tener que volver a la escuela y que van a tener que volver a una vida normal. Y bueno, y en ese sentido, quería, pensando en varios escenarios, no sé si se me escucha, ¿se escucha? Porque a mí se me va un poco, estoy acá. Ok, perfecto. Pensando en los distintos escenarios, si el aislamiento continuase, que aparentemente va a continuar, ¿se tienen pensadas medidas de excepción respecto de los niños y adolescentes que están a cargo de sus progenitores? Entonces, me parece que esto es probable que nosotros vamos a seguir un tiempo en la pandemia y, bueno, tenemos que ver cómo nos vamos a seguir manejando en este tema. Después, por otro lado, entendiendo que con este aislamiento social obligatorio, o preventivo obligatorio, tenemos esa convivencia y hay más hacinamientos, si bien hay un aislamiento comunitario, sobre todo en los barrios más populosos y vulnerables, hay un aumento de la violencia doméstica. Por lo que estuvimos viendo hoy también, que nos juntamos con la Defensora del Menor, querría saber cuál es el resultado de la línea telefónica, como una línea de denuncia de abuso infantil. Si ustedes están observando que esto está funcionando, si hay un seguimiento de estas herramientas. Después, por otro lado, pensar cómo está funcionando el sistema de protección integral de los derechos del niño, ¿no? ¿Hay personal realizando tareas de campo y contamos con un sistema judicial que está en feria? Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso, no? Y pensando que por ahí vamos a también, en otro escenario, vamos a empezar con una flexibilización, ¿no? Como tal vez la que se aplica en España, por ahí. ¿Qué protocolos se van a aplicar en caso de que haya algún contagio en un adolescente? Y después, también saber si ustedes tienen alguna situación o están haciendo alguna evaluación o un seguimiento de la situación de abuso y de violencia intrafamiliar. Y después, si se está pensando, y esto sería como para el final, en la pospandemia, si se está previendo un programa o acciones destinadas al tratamiento de las escuelas socioemocionales en los niños y adolescentes, ¿no? Si va a haber un refuerzo en los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, entendiendo que esto también va a llevar a un bullying, porque va a haber chicos, como bien dijo una diputada, que van a tener menos acceso a los aprendizajes. Bueno, ¿cómo se va a llevar esto en la clase? ¿Va a haber como algún control, un acompañamiento? ¿Y cómo se piensan las acciones para esa resocialización de los chicos, no? En los distintos ámbitos, o sea, en escuelas y clubes. Y también un tema es pensando en esta situación donde no solamente tenemos una pandemia sanitaria, sino además vamos a tener una gran complicación económica, si no están previendo que pueda haber un aumento del trabajo infantil. Y en ese sentido, si lo están pensando, ¿qué ideas tienen al respecto? Así que, bueno, muchas gracias. Gracias.